No era fácil jugar 10 temporadas en aquellos momentos, yo lo conseguí y desde luego para mí ha sido un orgullo defender los colores del Valencia. Yo llegué al Valencia con 20 años y fue por mediación de los que en esos momentos eran ojeadores del Valencia y sobre todo por Pepe, Clara, Muni y su hermano Enrique, ya que en el Castión jugaba yo con Enrique y parece ser que se lo dijo a su hermano y le dijeron algo al Valencia de que aquí hay un chaval tal y cual. Un día me dijeron si quería jugar en Valencia y ahí es donde empezó todo. Yo llego ya con 20 años, ya de por sí estaba jugando en segunda división con el Castellón y entonces claro con 20 años no puedo jugar en juveniles. Fue directamente para jugar en el primer equipo y a las dos semanas de jugar debuté en Zaragoza. Tuve la fortuna de agradar a entrenadores, al público y a la gente que estaba metida en ello y tuve esa fortuna de estar 10 años, pero vamos, de pensar que podía estar tanto tiempo no. Ser capitán es una cosa que es un orgullo para cualquier jugador y más sobre todo para un valenciano como soy yo y el haber recogido unos trofeos en nombre del club es lo más que puede desear un jugador de fútbol. El recoger la recopa en Bruselas, el campo más de la mitad era de gente valencianista, gente de nuestro club y como valenciano, como antes te he dicho, recoger la copa y levantarla y luego regresar y por cada pueblo que pasamos la gente estaba en la carretera esperando que pasamos, eso es un recuerdo que nunca olvidaré. Siempre he sido una persona muy abierta y amable con todos mis compañeros, entonces distinguir a alguno es bastante difícil, pero sobre todo a los que distinguiría a la gente de casa, Pepe, Claramun, Ferberó, Subirás, Arias, gente que ha convivido dentro y fuera del campo de fútbol. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque había sido un gran jugador de fútbol y eso era muy importante. En Bestalla representa para mí casi toda mi vida, estuve 10 años de los 20 a los 30, fui querido durante todos los días del año, allí fui padre por dos veces y donde yo desarrollaba mi trabajo, que era lo que yo quería, era en Bestalla el club de mi vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!